Bienvenidos a las personas que ven el video desde YouTube a la clase de geometría 1 en donde comenzaremos con el apunte número 7 sobre semejanza de triángulos y paralelismo esta es la unidad que sigue y lo primero que vamos a estudiar es el axioma de las paralelas el axioma de las paralelas se entrega en este punto tal como lo habíamos mencionado al principio del curso donde se declara, se declaró que los axiomas van a ir apareciendo a medida que se necesiten el axioma de las paralelas es muy importante para la semejanza de triángulos y para el paralelismo obvio que el paralelismo, pero el concepto de rectas paralelas es muy importante para la semejanza de triángulos, para el teorema de Tales primero luego la semejanza de triángulos y a saber, la semejanza de triángulos es la base de la trigonometría o de la trigonometría construida a partir del triángulo rectángulo hay otros métodos o argumentos de construcción para las razones trigonométricas pero uno de los que más se utiliza o uno de los que prioriza el discurso matemático escolar es el triángulo rectángulo no es el único, es bueno que uno siempre investigue un poquito más para habilitarse primero a sí mismos esos argumentos y luego tenerlos siempre en conciencia de habilitarlos para para nuestro estudiante bueno, entonces si L y M son dos rectas se dice que son paralelas si son iguales, es decir, si es una misma recta y esto se hace nuevamente para que la relación de paralelismo sea una relación de equivalencia para que sea refleja o sea que una recta sea paralela a sí misma o si no se intersectan o se intersecan, dice acá en símbolo utilizamos estas dos barritas ¿cierto? significa que L y M son paralelas se utiliza en esta definición el hecho de que las rectas puedan ser iguales con el fin de que la relación de paralelismo sea una relación de equivalencia ¿qué implica esto? primero que sea refleja que sea simétrica que si L es paralelo a M entonces M es paralelo a L y que sea transitiva si L es paralelo a M y M es paralelo a N entonces L es paralelo a N ¿ya? dos rayos se dice que tienen la misma dirección sí y sólo sí pertenecen a rectas paralelas y ambas se encuentran en el mismo lado de la recta que une sus inicios esa es la definición de rayos que tienen la misma dirección ahora ¿qué dice el axioma de las paralelas? este es uno de los principios que uno puede encontrar por ejemplo en los elementos de Euclides este axioma dice que a través de un punto P exterior a una recta L voy a si tengo una recta L y un punto P fuera de ella me dice este axioma que existe una y sólo una paralela a la recta L que pasa por P sólo una existe una única recta paralela a L y el teorema 30 demuestra la existencia de estas paralelas me dice que es posible encontrar esta paralela si L es una recta cualquiera y a un punto que no pertenece a ella entonces existe al menos una recta paralela que pase por A o sea el teorema establece la existencia de estas paralelas entonces mira ¿cómo vamos a demostrar esto? si tenemos L una recta y A que no está en esa recta lo voy a ir dibujando también acá para ir digamos tenemos esta recta esta recta que vamos a llamar L aquí vamos a llamar L y un punto A vamos GeoGebra ahí sí y un punto A fuera de ella por acá este es ah ya esto es lo primero que nos dicen sea también B y E perteneciente a L B y E perteneciente a L o sea vamos a darnos dos puntos más este y uno por acá uno va a ser B y el otro va a ser E puntos que están en la recta son importantes para la construcción de esta demostración por el axioma existe la recta que pasa por A y por B y esa recta es única ya por axioma vamos a llamar a esta recta M o sea hay una recta que pasa por A y por B y a esta recta le vamos a llamar M existe ya entonces sea C en M otro punto de la recta por acá vamos a poner entonces a este C y ese C también existe se determina un punto D tal que el ángulo D a C es congruente con el ángulo EBA ese ángulo también existe por el axioma de copia de ángulos existe por acá un punto D que hace que estos dos ángulos sean congruentes como lo podríamos construir con regla y compás bueno por ahora vamos a simplemente dibujarlo por aquí un punto D un punto D pero que característica tiene este punto D que el ángulo que forman con A y con C es congruente al que forman B, E y A esos dos ángulos son congruentes ya vamos a llamar a estos ángulos digamos este mide alfa y este también mide alfa mide alfa y este también mide alfa entonces supongamos que estas rectas la recta que pasa por A y por D no es paralela a la recta L para superar eso vamos a suponer que por acá existe un cierto punto P tal que esta recta por aquí y esta recta L de alguna forma se cruzan en algún punto P entonces estamos suponiendo que no son paralelas que se cruzan en algún punto P ¿ya? y aquí estamos suponiendo lo siguiente que A, D, P es un segmento y B, E, P también es un segmento ¿qué podríamos decir de esta figura de B, A, P? ¿qué tipo de figura es? no piensen en lo que está ahí dibujado piensen en lo que hemos construido teóricamente como contradicción porque estamos suponiendo que la recta A, D no es paralela a la recta L y por tanto se cruzan en un punto ¿qué pasa con A, P y B? ¿qué figura es? aquí tengo ya en el chat me dice exacto Jessica es un triángulo ¿qué tipo de triángulo es? o sea ¿qué característica tiene este triángulo? fíjense por cómo está construido se supone que ese es un triángulo pero este ángulo y este ángulo son congruentes y en un triángulo esos dos ángulos ¿pueden ser congruentes? sí no ¿y por qué? ¿por qué? ろう ¿qué? ¿qué creuentes? ¿quién? ¿qué? ¿ бор? ¿qué? 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 No, porque el triángulo, el ángulo exterior debe ser mayor a los demás. Muy bien, Valentina. Súper bien. O sea, ahí está la contradicción. Si supongo que esas dos rectas no son paralelas, entonces se forma un triángulo que tiene un ángulo interior y un exterior congruente, y eso no puede ser. Eso es una contradicción. Y eso es lo que se establece acá. O sea, supongamos que la recta que contiene a A y a D, que le llaman aquí N, le llamamos N, no es paralela a L, entonces existe un P, que es la intersección de estas dos rectas. El triángulo APB tiene un ángulo externo de AC congruente con un interno, EVA, lo que es una contradicción. Por tanto, la recta N y L deben ser paralelas. Entonces, si una recta L interseca dos rectas paralelas, L1 y L2, paralelas, en distintos puntos le llamaremos transversal, transversal de L1 y L2. Los ángulos reciben los siguientes nombres según sus posiciones relativas. ¿Relativas a qué? A sí mismos. Relativas entre ellos. Vamos a ir. Me marca aquí estas comas que están mal, me dice, pero ¿por qué cuando yo las escribí no las marco? Bueno, los ángulos 1 y 5, que pueden ver acá, 1 y 5, los ángulos 2 y 6, 3 y 7, o 4 y 8, se dicen ángulos correspondientes. Los ángulos 1 y 7, o 2 y 8, se dicen alternos internos. Los ángulos 3, 5, o 4 y 6, se dicen alternos internos. El 1, 2, 7 y 8 son ángulos externos. El 3, 4, 5 y 6 son ángulos internos. A partir de esta nomenclatura, vamos a tener varios teoremas. Por ejemplo, si dos rectas son contadas por una transversal, dos rectas, se cumple que son paralelas si, y solo si, sus ángulos correspondientes son congruentes. O sea, si tienen ángulos correspondientes congruentes, entonces son paralelas. Y viceversa, si son paralelas, entonces sus ángulos correspondientes son congruentes. Ojo con las demostraciones de sí y solo sí. Ojo con eso. Demostración. Vamos a ir en la dirección primero, partiendo de que los ángulos correspondientes son congruentes, entonces son paralelas. La demostración es similar a la anterior. Por contradicción, supongamos que L1 es paralelo a L2, entonces existe un P, que es las distintas sectas. Y tendríamos el ángulo externo a un triángulo donde beta es interno y serían iguales, congruentes. Por tanto, si alfa y beta son congruentes, entonces L1 es paralelo a L2. En la otra dirección, si L1 es paralelo a L2, por contradicción, supongamos que alfa no es congruente con beta, entonces tenemos dos posibilidades. Por tricotomía, alfa es menor que beta. Esto significa que existe un A en L1, tal que el ángulo formado con A es congruente a alfa. Sea este alfa prima, como en la figura. ¿Qué figura? Esa. O sea, si este ángulo es menor a este, yo puedo encontrarlo en el interior. Alfa y alfa prima son externos e internos, respectivamente, de un triángulo y son congruentes. Por tanto, no puede ser que beta sea mayor que alfa. Va a quedar como ejercicio para usted, que complete la demostración inspeccionando qué sucede si alfa es mayor a beta. Como también la demostración de los siguientes teoremas. Por ejemplo, si dos rectas son cortadas por una transversal en puntos distintos, se cumple que son paralelas y solo si sus ángulos alternos internos son congruentes. O sea, o sea, la congruencia de todos estos ángulos por separado implica que las rectas sean paralelas. Y si las rectas son paralelas, entonces todos esos pares de ángulos son congruentes. La verdad es que partiendo del hecho de que los ángulos alternos o los ángulos correspondientes son congruentes, se puede hacer muchísimo. Si dos ángulos o más son adyacentes y se tienen que alfa y beta respectivamente congruentes a estos, diremos que el ángulo formado por los lados no compartidos corresponde a la suma de alfa y beta. O sea, sí existe la suma de ángulos. Básicamente esa es la definición. Puedo sumar ángulos. Entonces el teorema 34, que es un teorema muy interesante, y que dado todo lo que tenemos demostrado anteriormente, va a ser muy fácil de demostrar. Que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a un ángulo extendido. Y aquí les voy a pedir un pequeño ejercicio. Si usted descargó el apunte, no lo vea. Por ahora. Pero intente demostrar ese teorema sin tener idea de cómo lo vamos a hacer. Y después me dan sus argumentos. Les doy yo creo que unos cinco minutitos para eso. Como máximo. ¿Les parece? O cinco minutos muy poco. Aló, hay gente. Aló, hay gente. Aló, hay gente. Aló, hay gente. Habla. O介. Sí, ahí ya. Ya no, que les pregunto. La idea es que se tomen un tiempo para intentar ustedes la demostración del teorema 34 sin ver el apunte, sin ver lo que hay que hacer. La idea es que se les ocurra a ustedes. O ver qué ideas tienen, porque probablemente tengan otra idea y es muy probable también que esas ideas sean tanto mejores que las que están en el apunte. Ya, unos cinco minutitos para eso, jóvenes. Gracias. 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 Qué me cuentan, qué me cuentan, ¿cómo les fue con esto? Gracias. Gracias. Dice algo, pero usé una definición y creo que aún no vemos. ¿Cuál es esa definición, Valentina? O cuéntame, ¿cómo hiciste? Ya, ¿cómo lo hiciste? A ver. Mira, yo voy a ir haciendo un triángulo cualquiera. Ya, déjame borrar esto y voy a ir haciendo lo que tú me digas. Un triángulo cualquiera. ¿Oye, se han fijado que cada vez que uno hace un triángulo siempre hace la base paralela como al suelo? Yo no quiero hacer eso. Sí. Bueno, sigo. Hice una recta sobre la base. Sobre la base. Vamos a ponerle segmentado para que se vea bonito, ¿ya? Y otra recta paralela a esa que pase por el otro punto del triángulo. ¿Existe esta recta paralela? Sí. ¿Por qué? Porque lo vimos recién. Pero dígame, ¿por axioma existe esta paralela? Por axioma. Claro, hay una axioma que te asegura que existe esta recta. Ya. Entonces tenemos, ¿ya? Tiene muy buena pinta esto. Después, bueno, en el triángulo puse ángulo alfa, beta, gano. Ya. Alfa. Alfa, beta. Alfa, beta. ¿Nunca escucharon el grito de la carrera que empezaba con alfa, beta y gama? Bueno, no es el momento para decirlo, entonces. La escucho, la escucho. Ya, yo hice otra recta. Ya. ¿Qué pasa por un, o sea, sobre un lado del triángulo? Por ejemplo, esta. Sí. Ay, que no me está, como de otra forma el triángulo me confundo con lo que hice en mi cuaderno. Ay, que no me está, como de otra forma el triángulo me confundo con lo que hice en mi cuaderno. Me confundí con cuáles serían los ángulos, pero ahí la idea es... Yo creo que te entiendo lo que quieres hacer. Por ejemplo, tú puedes... Tú dices que, por ejemplo, este ángulo se puede trasladar aquí. Sí, eso. Este se puede trasladar acá, y este es opuesto por el vértice. Y esos tres forman un ángulo extendido. Sí, esa es la idea. Entonces, por transitividad, la suma de los ángulos interiores de un triángulo es un ángulo extendido. Y ojo con eso. Ángulo extendido, no de 180 grados, porque no tenemos un sistema de medición de ángulos. ¿Ya? Gracias, Valentina. No tenemos ningún sistema de medición de ángulos. Entonces, nunca jamás diga, este ángulo mide 180 grados. ¿Qué nos dice esto? ¿Qué nos dice este teorema? Que si yo conozco dos lados de un triángulo, puedo saber el tercero. ¿O el tercero está completamente determinado? ¿Ya? Bueno, esa demostración es exactamente como lo había dicho la compañera. Y ya tenemos el tema del extendido. Y eso va a ser útil para... Ah, y sería todo el apunte el día de hoy. Bueno, si el triángulo ABC, de ángulos interiores, alfa, b, y gama, casualmente, no sé por qué uno como mira algo similar. Como muestra la figura. Y se traza la paralela a L1, paralela al lado AB, que pasa por C y se extiende en los lados AC y BC. O sea, como sale en esta figura. Si tienen los ángulos de la figura, alfa prima, congruente con alfa, por ser alternos internos. Beta prima, congruente por beta, por ser correspondientes. Y se sabe que alfa prima más beta prima y más gama son extendidos. Aquí los construimos acá. Esta construcción fue hecha por una compañera de ustedes, me parece. De años anteriores. Y por eso, ella los construyó así, yo seguí al pie de la letra lo que ella me había dicho. Entonces, por ser congruentes, podemos concluir que alfa más beta más gama es igual a un ángulo extendido. ¿Ya? Jóvenes, vamos a dejar entonces esta clase hasta acá. No sé por qué con ustedes avanzo más que con otro semestre. Estos apuntes siempre han estado pensados para 60 minutos, porque estos apuntes los fui construyendo y separando en clases virtuales. O sea, estos fueron construidos el primer semestre del 2020. Y funcionaban para una hora. Eso es muy, muy, muy interesante. Aprovechemos a lo mejor el tiempo y no sé si ustedes tienen dudas o preguntas para mañana. Gracias. 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 tiene para estudiar, para ver qué cosas podría preguntar el profe en la prueba. Ah, algún tip para que se nos ocurra las demostraciones más rápido o para que, claro, o para que se nos ocurra. A ver. Mira, por ejemplo, mira, vamos a abrir un apunte cualquiera. Por ejemplo, el apunte 4. Y vamos a buscar un teorema cualquiera y vamos a tirar ideas. Lo primero que yo haría es tirar ideas. Demostración. Está hecha esa demostración. Está hecha esa demostración. No tengo el teorema. Ya. A ver, existencia del ángulo recto. Demostración. Ya la dicotomía se da. Por ejemplo, mira el teorema 20. No está demostrado. Todos los ángulos rectos son congruentes entre sí. Y fíjate lo que nos están diciendo. Que todos, que todos. Ya. Nos están afirmando que todos los ángulos rectos son congruentes entre sí. ¿Qué podríamos hacer para demostrar que eso es cierto? ¿Qué se le ocurre a usted, Valentina? Se me ocurre que podría ser por contradicción. Ya. Entonces, podría asumir que al menos dos ángulos que son rectos no son congruentes entre sí. 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 Ya. Ya te escucho, te escucho. Es que ahí sí hacemos dos rectas que formen ángulos rectos. Dos rectas perpendiculares, dices tú. Sí. Ya. 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 Por definición de ángulos opuestos serían congruentes y llegaríamos a una contradicción. Voy a proponerte otra cosa. Supongamos que ese ángulo es recto y que este ángulo también es recto. Pero no son congruentes. Ya. ¿Qué podríamos decir de su suplementario? Que son congruentes a este ángulo por la definición de ángulo recto. Entonces, este ángulo que está aquí no es congruente con este pero ambos sumados suman 180. Entonces, podría demostrar que un ángulo recto es a la vez congruente con su suplementario pero al mismo tiempo no congruente con su suplementario. O sea, congruente por la definición pero no congruente por la suposición. Eso también es una buena idea. Parece que ambas ideas son buenas. Pero ahí tienes ideas para que uno se lo cura. O sea, si me dicen todos los triángulos voy a suponer que no. Voy a suponer que al menos hay uno que no. Por ejemplo, a ver, busquemos otro teorema aquí en el apunte 3. Ya no son porque son congruentes. Aquí está el teorema que tú necesitabas. Los opuestos por el vértice son congruentes. Comparación de segmentos, tricotomía de segmentos. Por ejemplo, si AB es mayor que ACD y CD es congruente con EF entonces AB es congruente con EF. O sea, mayor que EF. Aquí es cosa de ir viendo los segmentos nomás. Uno dice Ah, pero mira, 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 mira. AB es mayor que CD y CD es congruente con EF. ¿Qué significa que AB sea mayor que CD? Que si yo tomo este segmento y lo copio por aquí va a quedar entre medio. ¿Y qué significa que CD sea congruente con EF? Que es decir que si este lo copio por aquí van a quedar en el mismo lugar. Por tanto, también va a quedar entre AB. Entonces, ¿qué consejo tengo para que se les ocurran las demostraciones? Claridad con las definiciones. Y un buen consejo es cuando me piden que demuestre que algo es verdadero para todo lo haga por contradicción. Chicos, chicas, dejamos la clase hasta aquí. Dudas, preguntas por correo y nos estaríamos viendo mañana a las 8 de la mañana. Cuídense, pórtense bien, acuéstense temprano, háganle caso a la mamá. Casa sí cayó. Si su comuna salió a fase 2, no se suba por el chorro, no salga a menos que sea necesario. Nos vemos mañana. Chau, chau. Chau, profe. Que esté bien.